¡Pillo! ¡Mierda! ¡Me he caído! ¿Cómo que no hay piedra? ¡Venga, que la tiro! ¡Venga, va! Concentraos, que si no, nada pasamos nunca. Si estáis así... Va, me van a matar. Hay mucho bicho ya aquí. Hay muchísimo bicho. No puedo ni ir a por el oráculo ese. No. No. Te tiro la super, ¿eh? ¡Mierda! Sí. Le voy a disparar. Le tiro. ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Mierda! 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 Tiro. ¡Mierda! 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 darle. ¿Dónde está el oso de la culosa? ¿El otro? ¡Oh! ¡Sí, sí que hay otro! Ya está muerto. Vale. ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, voy. ¡Corre, hostias! Voy, ¿eh? Que voy a tirarle. ¡Le tiro! ¡Hostias! ¡Qué bueno soy, coño! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡No están sonidos! ¡Suscríbete al canal!